Y el bolivarismo del siglo XXI no puede callar frente a la injusticia. No hemos callado nunca ni callaremos, nadie nos callará. La inmensa injusticia que se está cometiendo con el pueblo de Palestina, la masacre del pueblo palestino, la violación masiva de los derechos a la vida, a la tierra, a la autodeterminación. Desde Venezuela ratificamos nuestra vocación solidaria con el pueblo de Palestina, con la verdad de Palestina. Y exigimos un cese al fuego, un cese a los bombardeos, y que se establezca una negociación en base a los acuerdos de Naciones Unidas, que se respeten las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, las resoluciones de la Asamblea General de Naciones Unidas, y se establezcan los acuerdos de respeto a las resoluciones de 1967 que establece el territorio palestino, la asistencia de dos estados, y la capital de Palestina en Jerusalén, tierra sagrada, Jerusalén del Este. No podemos callar. Yo lo dije en estos días, y no es la primera vez que lo digo. Ante cada masacre del pueblo palestino, Venezuela ha estado en la primera línea solidaria desde nuestro amado comandante Chávez. Siempre hemos estado en la primera línea solidaria. Y así como soy afrodescendiente, orgulloso, comprobado ahora con mi ADN, así como soy el indio maduro, indio brazo duro, hijo de Huaycaipuro, orgulloso y comprobado en el ADN, así como soy nieto de judíos sefardíes, porque lo soy, mi apellido es de origen judío sefardí, maduro, mi abuelo, mis bisabuelos, así digo yo como hombre cristiano de Cristo, Nahum, al pueblo de Jesús, al pueblo de Cristo, de Venezuela y del mundo, lo digo, estamos defendiendo un pueblo histórico. Más allá Ernesto de lo que tú decías, de quien crea o no en Dios, de quien crea o no en Jesús de Nazaret, nacido en Belén, Padre Numa, hay un Jesús histórico, comprobado, hay quienes creemos que Jesús, Jesús, Cristo Redentor, fue el Hijo de Dios, mandado a cruzar las aguas, a cruzar los tiempos, al antes y el después, como lo es, antes de Cristo y después de Cristo. ¿Qué poder tan grande? El hombre que iba descalzo, a socorrer a los pobres, a los humildes, a los pescadores, el hombre que se paraba, frente a los leprosos, a tocar su piel, el hombre que resucitó, a Lázaro, de entre los muertos, ese Jesús histórico, existió. Y ese Jesús, nació como niño palestino, nació en Belén, territorio de Palestina. La Palestina histórica, milenaria, y ahí se crió en Galilea, en el pueblo de Nazaret. Fue un joven que se forjó como carpintero en Galilea, un niño y joven palestino. Y cuando lo capturaron, y los sacerdotes del Sanedrín, lo apuntaron, y le dijeron, a las autoridades del Imperio Romano, Romano, escuchen bien, Imperio Romano, le dijeron, que fuera enjuiciado, que por encima de todo, fuera crucificado, ese hombre, preso, y acusado de manera injusta, que fue torturado, salvajemente, como recoge la historia, que fue crucificado, ese hombre, crucificado, perseguido, era Jesús. Jesús de Palestina. Era un hombre palestino. Así que nosotros, los cristianos, tenemos que defender al pueblo originario de Jesús de Nazaret, el que nació en Belén y murió en una colina de Palestina, torturado y asesinado. Así lo creo, en la profundidad de mi corazón cristiano. Cristiano de oración, de fe, de meditación, y cristiano de acción. Porque creo en Cristo Redentor, en su ejemplo, en su sacrificio, porque Cristo vino al mundo a despertar nuestra conciencia, a luchar por la verdad, a luchar por la igualdad, a luchar por la libertad de los pueblos, a luchar por la justicia. Algunos lo consideran profetas, los musulmanes consideran a Jesús uno de los grandes profetas y lo veneran, y veneran y aman a la Madre María. Por eso mi llamado como cristiano sigue siendo a los pueblos musulmanes, a los pueblos árabes, a los pueblos cristianos del mundo, y al pueblo judío, a mis abuelos judíos, les hago el llamado. Basta de la masacre al pueblo palestino. Queremos paz, queremos igualdad, queremos acuerdos, queremos dos estados, queremos respeto a la vida de los pueblos. Nos preparamos para las navidades, ¿verdad? Y siempre en las navidades sale el cuatro, el aguinaldo, el villancico, ¿verdad? Y yo recordando una canción compuesta por Rafael Salazar en el año 2019, 2020, le dije a Iván Pérez Rossi que la canta bonita, con su estilo característico, le dije, vamos a terminar este acto bello recordando a nuestro pueblo, recordando aquel 12 de octubre donde se inició la batalla que aún llevamos adelante y mandando un mensaje de resistencia, de paz, de vida a los pueblos del mundo y mandándole un mensaje profundamente cristiano a los pueblos árabes, a los pueblos musulmanes, al pueblo judío y a los pueblos cristianos, vamos a cantar desde la casa del libertador, el niño Jesús Palestina. Hasta la próxima, muchas gracias. Que viva la resistencia de los pueblos indígenas, que viva la patria, que viva el canto, que viva la verdad. Niño Jesús Palestina, adelante. Así transcurre este importante encuentro protagonizado por el presidente constitucional Nicolás Maduro, la clausura del primer encuentro insurgente por la venezolanidad, donde ha recibido un documento el jefe de estado venezolano por parte de los pueblos originarios, esas propuestas que serán evaluadas, como lo ha dicho el presidente Nicolás Maduro. En ese sentido, ha llamado a dar esa gran batalla comunicacional en las aulas de clases para el rescate de la memoria histórica a propósito de este día de 531 años de la resistencia indígena. Mi niño de Palestina, brisa serena de primavera, remanso de mi memoria, estrella de nochebuena, remanso de la memoria, la estrella de nochebuena, ese hermoso niño nació en Palestina, ese hermoso niño nació en Palestina, viene pregonando la paz de la vida, ese hermoso niño nació en Palestina. Mi niño de la esperanza, sueño profundo de nueva era, mi niño de la esperanza, sueño profundo de nueva era, eleva tus oraciones por Palestina sin más cadenas, eleva tus oraciones por Palestina sin más cadenas, ese hermoso niño nació en Palestina, ese hermoso niño nació en Palestina, viene pregonando la paz de la vida, ese hermoso niño nació en Palestina, mi niño de la esperanza, sueño profundo de nueva era, mi niño de la esperanza, sueño profundo de nueva era, eleva tus oraciones por Palestina sin más cadenas, eleva tus oraciones por Palestina sin más cadenas, ese hermoso niño nació en Palestina, ese hermoso niño nació en Palestina, viene pregonando la paz de la vida, ese hermoso niño nació en Palestina, mi niño de flor futuro, cifre de alianza de vida plena, mi niño flor del futuro, cifre de alianza de vida plena, ofrécele tu ternura al canto libre de Venezuela, ofrécele tu ternura al canto libre de Venezuela, ese hermoso niño nació en Palestina, ese hermoso niño nació en Palestina, viene pregonando la paz de la vida, ese hermoso niño nació en Palestina, ese niño hermoso de bien, nació en Palestina, viene pregonando la paz de la vida, mi niño fecundo de amor, sueño de una estrella, arado y cobijo de una patria buena, mi niño es la lluvia sin fin, miel y hierba buena, que aroma los campos de belleza plena, cifre de la alianza y el sol de una nueva era, canto de esperanza, por mi Venezuela, quiero paz para Palestina, y pa Venezuela, mi niño, mi niño Jesús, Palestina buena, viva Palestina, viva Venezuela, viva del Belfina, mi amor, viva Venezuela, pan, 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 vaya.